A mí leer en pantalla no me acaba de gustar, seguramente es porque ya soy demasiado mayor y yo necesito tenerlo en papel para apreciarlo. Yo soy muy moderna para algunas cosas, pero muy clásica para otras. Y lo de los hipervínculos y estas cosas, a mí lo que hace es sacarme del flujo de lectura. Ya lo he probado con algunos textos de amigos que lo hacen así y siempre me dicen no, no, pero no pases por encima, cuando llegas al vínculo picas y entras porque está hecho para eso. Y yo digo, no, si yo es que lo que quiero saber es cómo sigue la historia, a mí me da igual que ahora me canten una canción o me enseñen una imagen. A mí me saca del flujo. Me parece que las jóvenes generaciones tienen otro acceso a la lectura y entonces para ellos puede ser de verdad una gran cosa tener esos textos rápidamente accesibles online para podérselos descargar pagando muy poquito dinero. Y así quizá incluso estimularíamos más la lectura porque cuando la gente tiene que pensarse si me gasto o no me gasto 23, 28 euros en un libro, a lo mejor no se lo compran. Mientras que si pueden probar un libro por 3 euros o por 2 euros, lo prueban y si les gusta se compran 5 o 6 más. Y entonces yo pienso que sí, que las nuevas tecnologías sí que posiblemente van a ser más lectores. No me lo planteo más que nada porque no me creo capaz. Porque yo creo que soy más o menos capaz de escribir un texto con palabras, convencional, de manera que como texto esté bien y que le llegue al lector y que le impresione, le emocione, lo que sea. Pero si me imagino que yo además de mi trabajo, lo que yo considero mi trabajo, tengo que empezar a informarme lo suficiente de informática para poder hacer todo eso que tú me sugieres. Y si además tengo que empezar a buscar qué música le pongo y empiezo a pensar, ¿y qué imagen iría bien con esto? Tú sabes solamente el tiempo que me llevaría eso de buscar imágenes y luego tienes que hablar con la persona que ha hecho esa imagen por el asunto del copyright y ya no es un trabajo de una sola persona, como es la escritura, sino que de repente es un trabajo de equipo para el que yo no estoy preparada. A mí me gusta mucho, me parece que es una inmensa suerte, cuando uno se dedica también al juvenil, el tener esa relación, esa relación interactiva. Los lectores juveniles, gracias a este tipo de encuentros, uno puede hablar con ellos, entonces te dicen lo que les ha gustado, lo que no les ha gustado, y a veces te dicen, ¿por qué no escribes la próxima de tal cosa? O nos gustaría ver tal tipo de personaje, tal tipo de conflicto. Y sí que te da mucho estímulo. Sé que son muy buenas, sé que son muy interesantes, y sé que lo hace todo el mundo, pero a mí lo que me da mucho, mucho miedo es el tiempo que necesitan. Yo, por ejemplo, debo ser de los pocos seres medio públicos que no tienen una homepage, pero es que tener una homepage me llevaría un montón de tiempo solamente de cuidarla, de contestar a los comentarios, de preocuparme de tenerla actualizada, de cosas así. Llevé un blog durante dos años y medio y la verdad es que me gustaba bastante, pero es tiempo, entonces todo el tiempo que tú le dedicas a eso, a promoción, a contacto con el público, a tal, se lo estás quitando a la escritura, que en la base es tu asunto, es lo que sabes hacer y lo que debes hacer. Gracias.